En el día de la fecha íbamos a tener dos reuniones, puntualmente temprano con los cinco empresarios del sistema de transporte de la ciudad y luego estaba programada una reunión con la UTA, pero fue suspendida en virtud del anuncio de cortes de puente que iba a llevar adelante el sindicato. No compartimos esta metodología, creemos que es una metodología del pasado, sí creemos en las mesas de diálogo, en las mesas de consenso y por eso era la invitación. Estamos analizando un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en el sistema de transporte de la ciudad. Se establecería además serias sanciones a las empresas que incumplan con las obligaciones, sobre todo de carácter laboral y por supuesto con lo que hace a la prestación del servicio. Así que estamos avanzando en ese sentido y por otro lado también se establecería algunos mecanismos a fin de conocer fidedignamente cuál es la situación económica financiera del sistema de transporte, a través de la realización de un pormenorizado estudio de costos que debería elevar el Ejecutivo. Se declararía además el sistema de transporte como servicio esencial con la finalidad de buscar que se garanticen prestaciones mínimas en caso de llevarse adelante medidas de fuerza. Así que bueno, estamos debatiendo con los distintos bloques políticos esta iniciativa y en base a los consensos que lleguemos vamos a estar seguramente sesionando en el día de hoy y el día de mañana. Estamos buscando soluciones de todo tipo, la verdad que la idea es que la medida de fuerza se levante lo antes posible garantizando por supuesto lo que son las acreencias de los trabajadores que creemos que es un derecho fundamental, pero también a los vecinos de San Salvador de Jujuy el derecho a movilizarse que hoy han sido a través de esta pelea entre el sindicato y los empresarios tomados de rehén. Así que de alguna manera buscando alternativas esperemos que puedan solucionarse y que contemos con el transporte lo antes posible. Hemos sido invitados por el Consejo Deliberante para exponer la situación real del conflicto y buscar una alternativa de solución. Básicamente la reunión de carácter informativo para exponer cuáles son los verdaderos problemas. Hemos tenido la oportunidad de explicar en qué momento estamos parados y nuestra voluntad es resolver el problema y nos vamos a trabajar para ver si podemos en inmediato levantar la medida. más allá de que no tenemos una respuesta satisfactoria en cuanto al verdadero problema que es tarifas y mayores ingresos de compensaciones de subsidios. Pero bueno, tenemos la voluntad, digamos, lo pusieron en conocimiento de la voluntad que tiene el gobierno para apoyarnos a conseguir los recursos y a ver si podemos trabajar esto en inmediato. Y bueno, el consejero también es preocupado por esta situación, que no es menor, pero bueno, también tenemos el acompañamiento de ellos para evaluar, digamos, la situación y conseguir los recursos para solucionar el problema.